Con su anuencia a la Presidencia y con permiso al glorioso Ejército Mexicano. El día de hoy celebramos un acontecimiento especial. Nos referimos a la conmemoración de la institución que inspira más respeto entre la población. Lo es el glorioso Ejército Mexicano. Desde el origen mismo del hombre han surgido la necesidad de agruparse para defenderse tanto de grupos antagónicos como de las propias bestias que acechan a las circunstancias que los amenazan. Todas las culturas prehispánicas tuvieron siempre un grupo de élite, al que denominaban orgullosamente los guerreros, cuya tarea era la protección y la estabilidad de los imperios, así como la protección y seguridad de la población entre los ataques de los enemigos o de los extranjeros. En nuestro país se distinguió entre el Calcamec y el Telpochali y surgieron ejércitos ejemplares, como en el caso del Ejército Azteca o el Maya, por citar algún par de ejemplos. Posteriormente, con el sometimiento del Ejército, gracias a este apoyo de los guerreros, varias culturas deseosos de vengarse del sometimiento, se transformó dicha institución para formar un nuevo cuerpo de producto del mestizaje, cuya encomienda era proteger el nuevo territorio. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante realizó su entrada triunfal, simbolizando el fin del dominio español y el inicio de la nueva era, surgiendo entonces un cuerpo armado para proteger en la tierra en el que habían nacido. Durante el gobierno del general Porfirio Díaz, el Ejército mexicano comenzó su profesionalización, cuya evaluación sigue sorprendiéndonos. En los tiempos actuales, el Ejército mexicano se ha distinguido no sólo por realizar actividades de protección hacia el interior del país, sino también al exterior, defendiendo al mismo y además de brindar el apoyo y seguridad a la población civil. El Ejército mexicano es sin duda una institución que cuenta con una amplia historia y una tradición en la sociedad mexicana. Es momento en que el mundo tiene los ojos vistos en nuestro glorioso Ejército, en el que contamos con una historia donde se han hecho soldados, deportistas, poetas, historiadores, que han entregado su vida al servicio de este país, hombres y mujeres de valor que han decidido consagrar su vida entregada a su país, a su gente y a sus principios. Porque todos aquellos que forman parte del Ejército están dispuestos a servir a México y a dar la vida, si es así, necesario. Estos valientes hombres y mujeres se han ganado con su actuar del diario el cariño de la población, el respeto de la misma, por su admiración a todos los mexicanos, para todos ellos, con mucho respeto. Estas no son algunas de las razones porque nos llenan de orgullo. Hemos regozado celebrar al Ejército mexicano en este su mes. Mi grupo parlamentario, el Partido de Acción Nacional, nos sentimos orgullosamente de nuestro Ejército. Esperamos que siga siendo ejemplo de vida para nuestros niños y nuestro próximo futuro. En estos tiempos difíciles que cruza este país, si no existe este Ejército, como lo han hecho hasta hoy, se presentan ellos como una esperanza de luz al final del camino que nos dice que vale la pena, que vale la vida y tener ese gran honor por respeto y valores a la orden y la disciplina que ellos tienen amor a esta patria. Enhorabuena y con mucho respeto. Muchas gracias. 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 Gracias.